¡MIGUEL TUBE! ¡Oh, oh! Creo que tengo un problema. ¡Oh! ¿Qué ha sido ese ruido? ¡Oh! Eso venía de atrás. ¡Qué miedo! ¡Algo pasa! ¡Oh, sí, sí! ¡Viene de atrás! ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Tengo que llamar a alguien! ¡Cartero Paco, llamando a Miquel Yaleo! 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 ¡Por favor, Miquel Yaleo, responde! ¡Sí, cartero Paco! Miquel Yaleo, os necesito. He quedado atrancado en una duna de arena y creo que lo que transporto es peligroso. ¡Tenéis que venir rápido! ¡Tranquilo, aguanta! ¡Vamos para allá! ¡Sí, sí! ¡Por favor! ¡Vení rápido! ¡Leo! ¡Hay que ayudar al cartero Paco! ¿Al cartero Paco? ¿Qué le pasa? ¡Leo! ¡Tiene problemas! ¡Tenemos que ir a ayudarle! ¡Prepárate! ¿Vale? ¡Vale, Miquel! ¡Vamos a ayudar al cartero Paco! ¡Miquel! ¡Esta es una rama para nosotros! ¡Hay que ayudar al cartero! ¿Qué pasa, cartero Paco? ¡Sí, chicos, chicos! ¡Tenéis cuidado! ¡No hagan mucho ruido! ¡Mira, venid conmigo! ¡Venid conmigo! ¡Mira, chicos! ¡Venid! ¡Mira lo que has sucedido! ¡Han escapado todos! ¿Qué? Os traía las nuevas colecciones de Svabam y han escapado, han escapado todos ¿Escapado? Sí, sí, y hay agujeros ¿Qué es lo que había ahí dentro? ¡Sí, chicos! Creo que queda uno ¡Voy a abrir rápido, eh! ¿Estáis preparados? ¡Sí! ¡Mira! ¡Ya lo tenemos! ¡Ya lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Ayudadme! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué ruido hace! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero qué parece? ¿Esto parece un cerdito, no? ¿Es un payaso cerdito? ¡Mirad, chicos! ¡Son los erruptos! ¡Y están enfadados! ¡Y hay doce diferentes! ¡Tenéis que encontrarlos! ¡Y también han escapado las criaturas globe! ¡Y si brillan en la oscuridad! ¡También tenéis que encontrarlos! ¡Sí, cántalo, Paco! ¡Te ayudaremos a encontrarlos! Amigos, si queréis ver el vídeo de hoy... ¡Nos vayan! ¡Ya! ¡Vamos allá! ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Vale, chicos! ¡Estoy preparado! ¡Vale! ¡Preparados! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! ¡Ya está, ya está! ¡Ah, muy bien, chicos! ¡Muchas gracias! Voy a buscar ayuda, ¿eh? ¡Tener mucho cuidado! Si los encontráis, capturadlos rápido. ¡No te preocupes, Cartelopaco! ¡Los encontraremos todos! ¡Vamos allá, Cartelopaco! ¡A la de dos, chicos! ¡Leo, hay que encontrarlos todos! ¡No hay que dejar ni uno! ¡Sí, Miquel! ¡A encontrarlos! ¡Leo, preparado a ver quién encuentra más! ¡Sí! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡No, no! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡Dos! ¡Ya! ¡Ves! ¡Ahí hay otro! ¿Eh? ¡Qué haces? ¡Andas por aquí! ¡Eh! ¡He visto uno! ¡Se me escapaba este! ¡Esta es la bruja! ¡Y ahí hay otro! ¡Ah! ¡Que raro! ¡Ah! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! ¡En el culo! Miquel, creo que los tenemos todos. ¿Vamos a casa a verlos? ¡Sí! ¡Venga! ¡Hola amigos! Hemos capturado un montón de criaturas y los B-eruptos ¿Los vemos todos? A ver... Mirad, los B-eruptos son unas bolas monstruosas que hacen ruido Hacen eruptos Mirad, a este se le sale un ojo Y este es un pirata Ya estás en la calavera Nauseabundos y feos Leo, ¿habríamos un criaturas globe? Vale, yo también Este Una, dos y tres ¡Uy! ¡Yes, yes, yes, yes! Mirad que es una piraña Este es un piranix Mirad, a mí me ha tocado un maiguanix Mirad, cuando los chervas ¡Sale Orbex! ¡Wow, wow, wow! Sí, están llenos de Orbex Aplástalos y verás lo que han comido Creo que estos brillan en la oscuridad ¿Sí? El mío creo que es una poca, ¿no? ¡Es una poca! ¡Es un tiburón! ¡Wow! ¡Orbex, qué chulo! ¡El tiburón blanco! ¿Lo mío es una garrapata o qué es esto? ¡Este es Shaki! ¡El tiburón blanco! ¡Está vomitando! ¡Y el mío es Buborus! ¡Es una araña! ¡Aplástalos y verás lo que han comido! ¡Venga, seguimos con la colección! ¡Es el pulpo! ¡Pulpo! ¡El mío es Octopus! ¡Y el mío es Ratus! ¡Miquel! ¡Y creo que se le puede sacar la bolsa de Orbex! ¡Vamos a sacarla! ¡Son horribles y asquerosos! ¡Ah! ¿Dónde está mi bola? ¡Ah! ¿Quién me han dejado sin pelo? ¡Mira, cambias, Leo! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Este es verde fluorescente! ¡Se le puede intercambiar la bola! ¡Ya tengo mi Ratus azul! ¡Eh! 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 ¡Claro! ¡Vamos a ver consciente! ¡El mío es Cucarax! ¡Ehhh! ¡Qué asco! ¡Es una cucaracha! ¡Uhhh! ¡Es por arriba! ¡Uhhh! ¡Eta es una araña que se llama Araneos! Leo, tenemos todo de la colección, ¿sabes que toca?, vamos a ver como brillo, vamos, 4 y 4, sí, sí, son 8, vale Leo, 1, 2 y 3, wow, hola, 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 hola. Tíralo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Vale amigos, si sacamos la bolsa de Orbex, de dentro brillará más. Mirad, me he quedado sin la bolsa de enero, y no estoy en el mar, que mal. ¿Por qué dice que los borrutis también brillan en la oscuridad? ¿Qué? Sí, hola, vamos a verlo. Vale Leo, apagamos la luz, en 3, 2, 1, ya. Hola, apriétalos para que eructen. Esta brilla como purpurina. Sí. Mi favorito también brilla. Es el payaso y el esqueleto. Madre mía. La araña. La araña. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy de los criaturas clave y de los verructos. Amigos, si queréis saber más de estas dos colecciones, os dejamos un enlace en la descripción de este vídeo. Estas dos colecciones las podéis encontrar en kioscos. Esta suena como un cerco. ¡Y no está! Tenéis que apretar para que suene. Y esta colección tiene una bolsa de slime que brilla en la oscuridad. ¿Qué os ha parecido nuestro juego con los criatores? ¿Lo ve? Pasé la bola en la oscuridad. Ya, Miquel, ¿te acuerdas lo que había pasado? Sí, Leo me lo había tirado y me lo había dado en la cabeza. Hola amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. No olviden darle al me gusta y al compartir. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós. ¡Gracias!